No sé si tú también te has divertido, ¿se ha valorado el punto que había en vuestro poder en el 90 o se intentó ganar a toda vuestra? Bueno, nosotros, es que ha habido muchos mini partidos, los primeros 25 minutos, los últimos 15 de la primera parte, el inicio, luego los cambios, todo, entonces es jodido, yo creo que no estamos teniendo ese componente de suerte, en tanto las lesiones a hoy en el partido nos han condicionado mucho los cambios, luego el gol, yo creo que es un castigo muy grande. Parece que sobre todo la lucha están los goles encajados, ¿verdad? Entre unas acciones y otras, el de 8 goles en 4 partidos penaliza mucho, ¿ves por ahí la primera mejora que necesitáis? Claro, yo creo que si queremos jugar como hemos intentado, hemos intentado ganar el partido, y más en el último tramo que hemos jugado contra la defensa, solo, con mucha gente ofensiva, pues corres ese riesgo, creo que tenía yo preocupaciones en el gol, lo estamos teniendo bien, pero tenemos que intentar ser más fuertes atrás, el primer gol es muy defendible, el segundo igual, el último yo creo que poco hay que hacer. Has optado en el tramo final cuando llegan los cambios, por desglazar a Ferrajería, a una banda, con tu vista Solís con Jorge Moreno en el centro del campo, muy ofensivo, y por ahí puede parecer que llegaba mucho el Inter, ¿cuál es la explicación? No, es lo que os dije durante la semana, el Inter quiere tener el balón, entonces si nosotros vamos a atacar, tenemos que defendernos con balón, creo que el último tramo de la primera parte nos ha sucedido eso, hemos querido hacer contras muy rápidas, sin premio, teníamos que luego volver para defender, y es un equipo en el que tienes que estar muy atento, no defendíamos bien en un lado, nos hacían el cambio de orientación, nos hundían, y la segunda parte con esos jugadores tan ofensivos, la cuestión era meter a Galder por dentro para tener el balón, tener rotelado, y el problema era que a veces no lo teníamos, pero yo creo que ha habido momentos que lo hemos tenido, de hecho con 2-2 es que hemos tenido el 2-3, clarísimo. El equipo la mejor versión ha mostrado la primera vez de ahora, por lo menos a la vista, no sé si lo compartes, pero el empate os viene abajo, el paso por vestuarios tampoco parece que arregla demasiado, hasta que lo trascorren unos minutos, ¿por qué crees que el equipo da ese paso atrás? Bueno, creo que las lesiones, Aarón sufrió un golpe y yo opté por esperar al descanso para no agotar las dos ventanas, y nos hemos ido hundiendo, yo creo que nos ha descolocado bastante, nos hemos deshidido hacia atrás, y aún así ellos no tenían ocasiones claras, ha sido más un error defensivo nuestro de marca, y creo que nos ha penalizado bastante, la segunda parte siempre hasta que nos ajustamos un poco, pero tuvimos sensación de poder llegar, nos faltó un último pase, un tiro, ha habido un par de jugadas con tiro blocado por ellos, pero estaba igualado, y ha llegado la desgracia de una salida del 1-2, y hemos optado por jugar con 3, y creo que hemos tenido opciones, hemos empatado, hemos tenido el otro, y hemos querido ganar, que es muy importante. Sois ahora mismo el equipo del grupo que más goles encaja, son 8 en 4 partidos, así a bote pronto, ¿qué solución tienes para que esté rachatado? ¿Defiende tan mal ese equipo, tu equipo, como dicen los goles? Bueno, si vamos a estadísticas o a rotado, pues sí, puede ser, pero yo es que me voy con otras cosas, o sea, quiero decir, tengo tanto que analizar del partido, que los goles a lo mejor son producto de otras cosas, de ataque, de correcciones, creo que hay cosas que hay que mejorar antes casi que lo de los goles. En cambio, la portería, creo que no entiendes o que lo vas a dar totalmente normalidad, pero era algo que parecía sugerido por casi todo el mundo. Sí, lo que pasa es que yo a mí me da igual lo que diga todo el mundo, es la diferencia, yo creo que lo hago cuando yo creo y cuando quiero y así son las decisiones, él, centrales, todos, soy yo el que toma las decisiones y es que es todo natural, el jodido es perder, eso es lo jodido, la portería me da igual. ¿Cómo valoras la apreciación de él? Bien, 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 yo creo que los goles no han podido hacer nada. ¿Te vas a...? Sí, porque creo que son situaciones en estos cuatro partidos que creo que no nos está acompañando la suerte, trabajamos mucho, nos preparamos mucho y hay situaciones, los seis minutos que el medio centro único titular que tienes o que está jugando habitual se te lesione, tenga que jugar un chico ahí, que son muchas cosas las que nos han pasado en esa primera parte y tal vez uno de los joders, bueno, el que más goles lleva también se nos misiona, es que eso no lo podemos controlar, entonces hay que intentar seguir, seguir, seguir y hasta que no sucedan esos accidentes. El golpe de timón está en ganar, intentar conseguir, entiendo, ¿no?, regularidad en las victorias o en los puntos. Sí, 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 está claro, ahora dos días jodidos para plantear qué hemos hecho y que nos hemos equivocado, que nos hemos acertado y sobre todo la visión, la vista, vaya, o el Lidbe, intentar ganar, 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 hacernos... Gracias. 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 Gracias.